Por estos días se sigue hablando de la viabilidad de construir un túnel que comunique al Retiro y Sabaneta. La idea tomó fuerza debido a que la alianza público-privada que presentó la propuesta ya entró en prefactibilidad. El túnel entre el Retiro y Sabaneta o Caldas no sólo busca reducir el tiempo de viaje con una nueva infraestructura. El viaducto está pensado en mejorar la conectividad entre el Valle de Laburrá y el Valle de San Nicolás que viene creciendo aceleradamente. El reto más grande que vamos a tener los antioqueños es cómo comunicarnos entre dos valles. Un Valle de Laburrá que ya está congestionado con cerca de cuatro millones de habitantes y un Valle del Oriente que muy seguramente en 10, 15 o 20 años va a tener los mismos habitantes del Valle de Laburrá. Actualmente el recorrido entre ambos municipios tarda en promedio una hora. Ese tiempo podría reducirse a la mitad y ayudaría a la planeación de ambas zonas. Este es un túnel que nos da una visión que se empieza ahora pero que puede iniciar construcción en uno o dos años si aceleramos los diseños de factibilidad. La alianza público-privada que propuso la construcción del túnel está en etapa de prefactibilidad. Estamos convencidos de que es un proyecto que se necesita y se necesita más rápido de lo que la gente piensa. Ahora, ¿por qué no es un tema futurista y nunca es un tema actual? Porque desarrollar un proyecto de estos toma muchos años. Hay que empezar con la idea, con la prefactibilidad, con la factibilidad, con toda la parte ambiental, con la gestión predial. De acuerdo con Villegas, si el proyecto arranca en firme ese año, en 10 años podría ser una realidad.